En busca de un amor que no sabe lo que quiere, no, no En busca de un amor que se perdió Si quieres la verdad, ve y búscame y me lleves No te desesperes nomás, que eres tú lo que quiero yo Tú me lo traes, traes, sino yo te pido me lo traes, traes No te pierdes de lo que no haces, sino tu amor Tú me lo traes, traes, sino yo te pido me lo traes, traes No te pierdes de lo que no haces, sino tu amor Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras tú, quiero que me quieras tú En vista de un amor, que no sabe lo que quiere, no, no En busca de un amor, que se perdió Si quieres una verdad, ven y búscame y me llevas No te desesperes nada más, que eres tú, lo que quiero yo Tú tú me lo traes, traes, sino yo te pido me lo traes, traes No te pido el cielo que lo haces, sino tu amor No te pido el cielo que lo haces, traes, sino yo te pido me lo traes, traes No te pido el cielo que lo haces, sino tu amor No te pido el cielo que lo haces, traes, 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 traes No te pido el cielo que lo haces, traes, 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 traes No te pido el cielo que lo haces, traes, 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 traes No te pido el cielo que lo haces, traes, 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 traes